... ...niños más felices, comprometidos con el medio ambiente... ...que toman la iniciativa para mejorar su entorno... ...que olvidan sus problemas cuando llegan a su centro escolar... ...esa es la realidad a día de hoy... ...en el Colegio Público Gloria Fuertes... ...de la barriada de Nueva Sevilla, en Castilleja de la Cuesta... ...lo es desde el momento en que decidieron ser una ecoescuela. Hace ya seis años, con un diagnóstico que hicimos del centro... ...nos dimos cuenta que había algunos temas... ...que el alumnado no tenía adquirido... ...ciertos valores, el tema emocional también era bastante deficitario... ...y también nos dimos cuenta que no cuidaban el entorno... ...salían al recreo, veían una planta, la arrancaban... ...si veían algún animal lo cogían y le hacían perrería... ...muchos de estos niños tenían problemas importantes en su casa... ...con lo cual tenían el cerebro en esos momentos... ...prisionero de ciertas emociones que traía de casa... ...y no les dejaba ni siquiera enterarse... ...de lo que se estaba explicando en clase. Pues con todo esto, hicimos un proyecto... ...y nos metimos en el tema de la ecoescuela... ...porque nos dimos cuenta que todo partía de que... ...ellos no se respetaban, no se cuidaban". Así fue como decidieron adherirse a la Red Andaluza de Ecoescuelas... ...puesta en marcha por las Consejerías de Educación y Medio Ambiente... ...en colaboración con la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor... ...una vivencia educativa para que los niños gestionen a nivel medioambiental... ...su propio colegio... ...la primera acción fue crear este huerto que no sólo les sirve para plantar. ¿Dónde tenemos la coordenada 1, menos 1? Más o menos, sería bajando y... ...muy bien, pues aquí haríamos el agujerito... ...y en la coordenada 1, menos 1 sería donde plantaríamos la lechuga. Aprovechamos el recurso del huerto ecológico y escolar... ...para trabajar otras áreas del currículum... ...no solamente podemos trabajar lo que es la ciencia y el ciclo de una semilla... ...sino que podemos aplicar otras áreas... ...en este caso hemos visto los ejes cartesianos... ...hemos trabajado las coordenadas... ...y en cada coordenada los niños iban plantando... ...una de las plantitas del huerto de invierno... ...luego también hemos hecho medición de todo lo que es el perímetro del huerto... ...y hemos calculado el área... ...ellos están locos por hacer cosas fuera del aula... ...entonces el huerto es una excusa perfecta para aprender disfrutando... ...y pasándolo bien y en equipo... ...algo que sea también de colaboración... ...sin darse cuenta pues están trabajando los valores... ...estamos, no sé, el compañerismo, la solidaridad... ...es que se trabajan también muchos aspectos transversales sin darnos cuenta. Vamos a hacer un experimento con agua oxigenada y tierra... ...para saber si la tierra del huerto es fértil o no es fértil. Si la tierra echa espuma, un poquito de espuma, es que la tierra está fértil... ...y si no, pues no está fértil. Está muy fértil. Tierra fértil gracias a los niños que hacen su propio compost a base de... ...hojas secas, periódicos, agua y frutas y verduras crudas... ...pero cuidado, nunca le echéis cítricos... ...como la mandarina, el limón y la naranja. En todo este bonito proyecto juegan un papel primordial los padres... ...que acuden voluntariamente para ayudar en el huerto. En casa tiene ya, por ejemplo, romero, ha hecho de las semillitas del tomate... ...ha hecho un semillero a ver si crece... ...y en su clase igual todos los niños, cada uno tiene una misión... ...de todos los días o a lo menos cada dos o tres días, ¿no?... ...uno riega, el otro mira cómo ha crecido su planta... ...y digamos, están súper motivados, súper motivados. Motivación que se les inculca desde que entran por primera vez al colegio... ...los más pequeños visitan casi a diario el llamado Jardín de los Sentidos. ¿Cómo se llama esta? ¿Lavanda? Lavanda. ¿Y este? Romero. Romero, venga, cortamos. Oye, hazte lavanda y el romero se parecen. ¿Qué es tu mamá? ¿Tu mamá, verdad? Sí. Mira, mira qué bien. ¿Puede bien la alabanza? Mira, mira, ¿cuándo haces? Dos, tres. ¿Cuántas? Cuatro. Hay otro. Un alo. Mira, mira. Una venida. ¿No? No la vayas a con esta. Los cinco sentidos se activan en estos pequeños por completo. Con las plantas aromáticas que han recogido, elaboran ya en clase bolsas de olor. Y es que es en las aulas, incluso en los pasillos, donde comprobamos que ser una ecoescuela es mucho más que cuidar un huerto. Estamos haciendo macetas con papel de periódico. Nosotros elaboramos más de 300 macetas y plantamos zanahoria, rúcula, remolacha y rabanito. Cogemos en el papel, como se dice eso, señor, el rollo, juntamos el periódico en dos partes. Lo metemos, lo enrollamos, le hacemos como un caramelo y después lo metemos para adentro. Le quitamos el rollo de papel, que es el molde, y ya tenemos hecha la planta. Entonces eso ya, le metéis la tierra. La semilla, le echamos agua, lo ponemos en el sol y crece. Muy bien. Utilizamos las botellas de plástico para guardar el agua y no hay que comprar tantos bris de zumo chiquitito y solo tenemos que comprar los bris grandes para rellenar las botellas de tape. Ellos vieron que el patio estaba sucio, que además el tipo de residuos eran todo tetrabrics o papel de aluminio. Entonces a partir de que ellos ven cuál es el problema y dónde está el problema, nos planteamos una serie de objetivos a corto o medio plazo para que a lo largo del curso escolar podamos mejorar la calidad ambiental del centro y del barrio. El jardín lleva varios años funcionando, pero cada vez que empieza un curso nuevo tenemos que arreglarlo. Y en la hora del recreo, pues con la semilla y marina le echamos agua, le quitamos la semilla y eso lo hacemos por turno. Sorprende la actitud de estos pequeños, acostumbrados, gracias al equipo docente, a ser participativos, a exponer sus trabajos ante los compañeros. Los mayores acuden a menudo a las clases de los pequeños para enseñarles lo aprendido. Pero lo más importante, toman decisiones en conjunto, algunas con repercusión incluso fuera del propio colegio. Los niños decían que si éramos en una ecoescuela, ¿por qué el barrio no era un ecobarrio? Que ellos querían que lo que habíamos conseguido dentro del colegio es portarlo fuera. La alcaldesa nos recibió en un pleno infantil y el alumnado le contó todas las cosas. Se hizo de pleno y de hecho se aprobaron todas las cosas que llevaban. Más zonas para bicicletas, que hubiera huertos en el pueblo, el tema de las basuras, los contenedores. Una cosa que les preocupa mucho que es el tema de las cacas de los perros, también hace campañas en este sentido. Y sobre todo la alcaldesa nos apoyó. Apoyo al sentido común, a esa lógica aplastante que en ocasiones solo los niños parecen tener. Una ecoescuela ejemplar, un modelo de enseñanza que demuestra que hay otras formas de aprender y ver el mundo, siempre partiendo de esta premisa. Cuidar, cuidarse, respetar, respetarse. Cuidar, cuidarse, respetar, respetarse. 269 colegios andaluces forman parte de la red andaluza de ecoescuelas a la que se puede adherir cualquier colegio que tenga ganas e ilusión por cambiar las cosas.